A esa baby le encanta que cuando la nota le suba no baje La nota del pasto le gusta, quiere que arrebatame la clave La matechando los primeros dos, pero esa yebla siempre me pide más Después de enrolar pal de saco, ella vuelve y me pide maltrato Mujeres como tú, le gusta que la amare Que la muerdan y en la cama la maltraten Quiere maltrato a cada rato Yo la comprasco porque estoy bellaco Mujeres como tú, le gustan que la amaren Que la besen y en la cama y la maltraten Quiere maltrato a cada rato Yo la comprasco porque estoy bellaco Baby, tú quieres maltrato Y yo le caigo contigo, nunca cometo desacato Chinguemos sin contrato Sin amarnos, solo pa' pasar el rato Que tú quieres conmigo, me percato Me dicen que te gusta Rudy, yo quiero corroborar el dato Después del acto no nos conocemos Y los dos nos lavamos la mano, flow pilato De ti tengo un retrato No hables con nadie pa' que no salgo un chivato Los bochincheros sobran y van a llevarle la queja a tu gato Que no me ronco, te lo mato Tú pides lo que quieras que yo vede con más Que yo estoy pa' complacerte y maná Por eso es que tú estás donde estás Porque cuando te martillo siempre sale maltratada Mujeres como tú le gustan que la amaren Que la muerden en la cama, la maltraten Quieren maltrato a cada rato Yo la comprasco porque estoy bellaco Mujeres como tú le gustan que la marren Que la besen en la cama y la maltraten Quieren maltrato a cada rato Yo la comprasco porque estoy bellaco Le encanta que le haga de todo Dicen que yo soy el que la complace Se lo meto como un múltiplo Por todos los boquetes en diferentes fases Le encanta que lo hago la muerda La jale por el pelo en la cama se monta Quiere que le diga cosas sucias al oído Y que se lo meta bien duro y se lo haga comarda Yo te maltrato como es mi bicho Es tu cura bebé Tú siempre vuelves a mí Porque te chingo como es Yo te maltrato Dicen que la cama soy un sato Y que se lo hago mejor que Me pasa que bato un mil Facturando en el banco Meto las pagas de mil Tengo más putas que mi mil Todas se mueren por mí Yo esta horny Quieren fornicar Por chicha llevo tres días sin dormir Cumplo 18 en abril Y yo estoy dando drill Tengo una sucia que yo no cortaba con su astucia Me trepa en la montaña de Rusia Fuma y se envercocia No me pelea mi socia No me pelea mi socia La mande hacerla en Escocia Las demás putas Quiere maltrato Quiere maltrato Quiere maltrato Y yo le de Grita grita para venirse Le gusta el maltrato Le gusta el maltrato Que la amarré Que la muerdan Y en la cama la maltrate Quiere maltrato A cada rato No me estoy haciendo 90 piquete Dime Brian Indicando song Bordeolatik Music Nica Te voy a mentir mi amor Seguimos flotando con 90 piquete Cabrón Lister Fly Somos el flotador Lari Ova Siempre en el aire Nunca en el piso Conrines Magical John Hollywood ¡Gracias!